La provincia de Loro, una bodega clandestina donde se almacenaba producto de origen peruano, fue allanada por elementos de la SENAE. Cuatro personas son investigadas, entre ellas hay dos menores de edad. Varios meses de trabajo de inteligencia por parte de agentes del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador lograron determinar que al norte de Machala existía una bodega clandestina donde se almacenaba y se procesaba producto de contrabando. Hernán Solís, jefe de la SENAE, sostiene que en el interior del inmueble se encontraron más de 400 sacos de arroz. En estas bodegas son utilizadas básicamente para traer el producto peruano y a su vez embalarlo en un saco de procedencia ecuatoriana. Este viene de cierta forma legalizando el contrabando. En el momento de la acción se encontró un camión con más de 150 quintales de arroz peruano que estaban siendo descargados por menores de edad, quienes además se encargaban de procesar los granos dentro de un horno artesanal. Lo ponen en el horno para cocerlo y a su vez envejecerlo, darle otro tratamiento. Eso sería un valor agregado que lo cogen el arroz, lo embalan y lo ponen en sacos ecuatorianos para poderlo introducir acá al Ecuador. Según los informes de la SENAE, el cargamento del cereal ingresó a nuestro país utilizando pasos clandestinos que existen en la frontera. Vienen vehículos pequeños, vienen pequeñas cantidades que se denomina paso hormiga. Esos vehículos transitan desde Guaquillas, no se va a dar el control en la aduana, vienen por vías no habilitadas y vienen a abastarse acá en este sector. La mercadería incautada está valorada en más de 25 mil dólares. Más de 500 sacos con arroz, dos vehículos y varios cilindros con gas de uso doméstico son parte de la evidencia. Cuatro personas fueron llevadas hasta la fiscalía para rendir declaraciones, entre ellos dos adolescentes que laboraban en la bodega. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso.